Y seguimos en 7 estrellas y a continuación con la promoción Vamos a Turistear, promovida por el ICT. Ponga mucha atención y anote la segunda pista del mes de agosto, que aparecerá en el reportaje de la sección Sin Reservas. A fin de mes podrá ganarse un paquete para dos personas e irse a turistear a Villa Caletas, en el Pacífico Central. Ingrese a www.vamosaturistear.com y conozca más detalles en la sección de concursos. Además, preste atención a esta página, porque hay descuentos y premios del Día de la Madre. Por el momento nos vamos a turistear con Giovanni y ponga atención a la pista. ¡Mucho ojo! Vamos a turistear, sin reservas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Reservas. Esta semana continuamos en la exuberante península de Osa, una zona riquísima en biodiversidad, tanto en la tierra como en el mar, porque también vamos a tener la oportunidad de ir hasta la Isla del Caño, una de las islas más importantes en vida marina en nuestro país. Estén muy atentos porque en cualquier momento pueden seguir la pista con la cual podrán ganar muchísimos premios. ¿Y qué tal si juntos nos vamos a turistear? Iniciamos nuestro recorrido del día de hoy en una de las islas más importantes que tiene nuestro país, la Isla del Caño. Segunda importancia después de la Isla del Coco en vida marina. Y ustedes van a ver porque es realmente impresionante todo lo que vamos a poder observar, no solo acá en la Isla del Caño, sino en el recorrido que hicimos para llegar hasta acá. Pero una vez, vamos al agua. Claro que esta expedición a la Isla del Caño no la hicimos solo, sino que muy bien acompañados de nuestro capi, David. ¿Todo bien, David? Todo bien. Eso, me alegro muchísimo. David, contanos, ¿qué nos podemos encontrar acá y qué específicamente es lo que venimos a hacer a la Isla del Caño? Bueno, en el trayecto del hotel hacia la Isla del Caño podemos encontrar delfines, ballenas, y también cuando llegamos al lugar, el snorke, que es bellísimo. Aquí tengo entendido que también la gente cuando estudia buceo y todo eso, vienen a graduarse acá porque dicen que es maravilloso todo lo que se puede ver debajo del agua. Y como ustedes dicen, el snorke es impresionante. Sí, también, sí, aquí vienen a hacer clases de buceo, a bucear y a bucear también. Bueno, lamentablemente todavía no tengo mi licencia de buceo, pero para snorke no necesito ninguna licencia, así que lo más impresionante. ¡Vamos para el agua! Así es. Así es. Y ahora llegó el momento de almorzar y me encuentro en el restaurante del hotel El Remanso, un lugar precioso, enclavado en la montaña, pero con una vista al mar sencillamente impresionante. Pero me encuentro súper bien acompañado acá por Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Mucho gusto, bien, gracias. Me alegro muchísimo. Qué lindo lugar este. ¿Verdad que sí? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y hablando de cotangos de la naturaleza, tenemos unos platillos deliciosos de comida bastante trío allá, ¿verdad? Tradicional. Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, ¿qué tal si empezamos por esa ensalada que se ve tan deliciosa? Esta es la ensalada Latitud 8, que es básicamente una mezcla de vegetales, lleva desde remolacha, zanahoria, palmito, pepino, la lechuga, pollo y huevo. También se preparan a veces como con tofu para la gente que es vegetariana. Con tofu para la gente que es vegetariana. Delicioso. ¿Por acá? Pasta al pesto. Esto ya es un poco saliéndose de lo tradicional, pero siempre con ingredientes muy ticos. Pero miren, qué rico que huele esto. Ok, y terminamos con ese burrito. Este burrito es uno de los especiales, aquí a la gente le encanta muchísimo, que viene rellena con fijoles molidos, carne molida y queso adentro. Viene acompañado con pico de gallo, ensalada y arroz fresco. Qué pena que ustedes no lo pueden hacer verlo así, en vivo y a todo color, eso me tocó a mí. Y yo después les voy a contar qué tal estuvo, porque llegó el momento de almorzar y me dispongo a hacerlo inmediatamente. Así que, con permiso, con permiso. Probe. Muchas gracias, Silvia. Y ya una vez aquí en OSA, estamos en una actividad bastante interesante. Me encuentro con Adolfo y Aida, que son parte de la asociación Jaguará, que se dedica a la conservación de jaguares, o me equivoco, ¿así es? Totalmente cierto. Bueno, cuénteme, ¿y qué consiste el proyecto de ustedes? Son varias cosas. O sea, tiene dos componentes principales. Uno es investigación y conservación. Entonces, en el de investigación, lo que hacemos es ver cómo están las poblaciones de felinos. Como cada felino se puede identificar por las manchas, nosotros ponemos unas cámaras que tienen un sensor de calor en movimiento y que apenas pasa, cualquier animal le toman una foto. Entonces, comparamos y nos damos cuenta cómo están las poblaciones. Entonces, hacemos de todo, porque ahorita estamos tratando de capturar también un jaguar para ver cómo es el movimiento que tienen. Y la otra parte es que tenemos un programa de compensación. Entonces, apenas alguien nos avisa que un puma o un jaguar le está depredando un ganado, caballo, lo que sea, nosotros vamos, hacemos la inspección. Y si comprobamos eso, nosotros le pagamos el animal para que la gente no tenga que matar al felino. ¡Excelente! Bueno, vamos a darnos una vueltecita por acá, a ver si logramos ver alguno. La verdad, espero que no me lo tope de frente, porque va a tener que seguir en carrera. Pero sí, vamos a ver si vemos algún puma o algún jaguar. Vamos entonces. Buenísimo. Pura vía. Vamos. Y terminamos nuestro recorrido acá en la península de Osa, en un lugar sencillamente espectacular. Estábamos hablando del Hotel Lapa Ríos, que tiene un restaurante también divino. Y ahorita me encuentro aquí con Mareike. ¿Todo bien, Mareike? Todo bien. Bueno, de verdad, este hotel me encantó. Es impresionante. Va de la mano con la naturaleza 100%. Correcto. Así es, ¿verdad? Bueno, y además, no solo de la mano al hotel, sino también lo que nos sirven acá, porque la comida está exquisita. Mareike, ¿qué tal si empezamos a hablar de este ceviche que yo nunca en mi vida lo había visto? El ceviche de chayote. Correcto. El ceviche de chayote es especial para las personas vegetarianas, que entonces no es el típico ceviche con pescado y todo lo demás, pero es delicioso. Tiene diferentes vegetales, aguacate, palmito, chile dulce, culantro, chayote. Mmm, qué rico que suena eso. Bueno, y esta sopa que yo agradezco. Es muy buena. Es una crema de pejiballe y camote. Y es muy interesante porque muchos de nuestros huéspedes no conocen el pejiballe y el camote. Entonces, de una vez aprovecha para enseñar estos productos que son muy del Centroamérica. Ahora, ¿qué? ¿Qué tienes ahí? Esto es lo que nosotros conocemos como el papilote de pescado, escorbina. Viene acompañado con un puré de tiquisque y varios vegetales. Y es muy bonito porque viene dentro de una hoja de plátano. Este, Mareike, y ahora cuénteme de este delicioso postre, ¿de qué es? Y para terminar la comida, un delicioso cheesecake de maracuyá, que viene con una salsa de maracuyá junto con amaretto. Y es una especialidad hecha aquí, por nuestro postrero. Maracuyá, la fruta de la pasión. Esto simplemente para que ustedes vean lo que pueden venir a disfrutar aquí, al restaurante, al hotel Lapa Ríos. Y por supuesto también el hotel. Es una zona realmente impresionante. Los invito para que vengan, para que conozcan de todas estas maravillas que ofrece nuestro país. Y ya lo saben, nos vemos la próxima semana con más de Sin Reservas. Y vámonos juntos a turistear. Vamos a turistear sin reservas. Escápate de la rutina. Costa Rica tiene mucho que ofrecernos. Así que, ¡vamos a turistear!